Buenas tardes a todos. Bueno, pues es un placer estar de nuevo en una nueva edición de Hoy es Marketing, en un evento que, bueno, siempre me enorgullece el estar y me estimula, porque aquí se respira marketing y, por tanto, se respira digital. Bueno, también un placer, pues, moderar y llevar a cabo este módulo de innovación y transformación en entornos digitales con mis colegas que me acompañan y que luego les daré la palabra, les pasaré la palabra. Y por mi parte, un poco, de manera muy breve, pues me gustaría contextualizar lo que es el foco de nuestro módulo, o de esta parte de módulo, que es una vez que hemos visto las tendencias más relevantes del entorno digital, vamos a compartir con vosotros reflexiones y también aplicaciones de cómo lo están haciendo las empresas, de cómo incorporar estas tendencias en lo que es la innovación y la transformación de las compañías. Por mi parte, quizá la primera reflexión es que el entorno digital ha dramatizado la hiperconectividad y, por lo tanto, la velocidad de cambio. Quizás uno de los efectos más importantes que ha tenido la digitalización, esta hiperconectividad ha hecho que todo vaya a una velocidad enorme y, por lo tanto, esta es una velocidad que, además, ha venido para quedarse y es una velocidad, digamos, de crucero y que irá incrementando. Esto quiere decir que, desde el punto de vista de la forma de gestionar nuestras compañías en este entorno digital, también se tiene que adaptar a esta nueva velocidad. Las anteriores estructuras, los anteriores tipos de organización y de gestión ya no valen en un entorno que es muchísimo más dinámico, muchísimo más, que tiene una mayor velocidad y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a esta nueva velocidad. Esto también lo que lleva es que las compañías tenemos que ir como a dos velocidades. Una velocidad, y por eso podemos hablar de organizaciones, se habla de organizaciones ambidiestras, una velocidad que es más de corto plazo, en la que el objetivo es explotar el corto plazo, el gestionar nuestros clientes actuales, el gestionar nuestros empleados, el gestionar la competencia, el gestionar también, evidentemente, los resultados de cara a nuestros socios, quarter tras quarter. Y esta es la gestión al corto plazo, que cada vez es más intensa. Pero, por otra parte, también tenemos que gestionar otra palanca, a través de otra palanca tenemos que gestionar la innovación, porque la innovación es la que nos va a permitir ser competitivo y seguir liderando a medio plazo en nuestro entorno y en nuestro sector. Y esto sabemos que esto no es fácil, y por eso es que no es tan fácil que las compañías ahora mismo nos tenemos que hacer un ejercicio de cómo estructurar nuestra organización, cómo estructurar nuestros recursos, para que nos sea viable y nos sea factible tener estas dos velocidades, una velocidad de corto plazo y una velocidad más de innovación. De hecho, tenemos que ir explorando, no solo en lo que estamos nosotros ahora, que desde el punto de vista de innovación, hay como dos grandes áreas, una, digamos, de lo que es nuestro área, en el que lo que hacemos es desarrollar mejoras, digamos, de nuestros productos y de nuestros servicios, pero hay otro área que es más de exploración, de explorar aquello que todavía no somos, en el que tenemos que desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, o que nos dirigimos a nuevos colectivos que ahora mismo no nos estamos dirigiendo. Incluso también ser disruptivos, en el sentido de desarrollar nuevos productos que nunca hemos tenido dirigidos a nuevos clientes. Por lo tanto, de alguna manera, de nuevo, en este entorno digital, estamos obligados a que nuestra organización sea capaz de gestionar esta innovación incremental, que es la gradual, que es la natural, con toda esta innovación más disruptiva. Hasta el punto que también con esta velocidad de cambio, también afecta a que haya nuevos players, cambian las tecnologías, y no solo cambian las tecnologías, cambian los nuevos modelos de negocio, aparecen nuevos modelos de negocio, y hasta tal punto que también aparecen nuevos players, nuevos actores, que ni me podría haber imaginado que pudieran ser competencia mía, y que sin embargo ahora sí son competencia mía. De tal manera que tenemos que estar, tenemos que hacer una reflexión, pues de una manera muy frecuente, de dónde ahora mismo estamos aportando valor, y dónde aportamos valor. Porque muy probablemente, lo que hemos aportado valor hace unos años, hace escasamente el año pasado, ahora ya no aportamos valor, porque hay otros players, que claramente están satisfaciendo esta parte de calidad de valor, pues de una manera, evidentemente, mucho más eficiente. Como os digo, además estos nuevos players pueden venir, bueno, se dice, estamos absolutamente convencidos, que la gran mayoría de la competencia que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años, no la conocemos porque simplemente no existe. Hace poco escuchaba que el 90% de las empresas que van a estar en el 2020, van a ser empresas nuevas. Quiere decir que, tenemos que estar continuamente haciendo revisión de dónde aportamos valor. De hecho también hay tendencias, que también se han hablado, por ejemplo, la sharing economy, lo que es la economía colaborativa, que también van a cambiar las reglas del juego y también aquellos sitios donde nosotros aportamos valor. Llegará un momento en que no solo va a haber nuevos players y que tendremos que aprender a cómo integrarlos, sino que también las propias personas, la economía peer-to-peer, va a hacer que los propios clientes, los propios usuarios, se conviertan, entre comillas, también en posibles competidores, porque ellos mismos, como ocurre con la economía colaborativa, van a buscar soluciones que van a aportar valor de una manera más eficiente que la que estamos aportando ahora nosotros mismos. También de la misma manera, tenemos que hacer revisión continua de nuestra cadena de valor y ver desde el punto de vista de lo que es el entorno digital, en nuestra cadena de valor, qué oportunidades tenemos para ser más eficientes y más efectivos en toda la cadena de valor. Porque hay veces que cuando hablamos de la economía digital y cuando hablamos del entorno digital, parece que simplemente hablamos del marketing digital. Bueno, la parte digital es absolutamente transversal, afecta a toda nuestra cadena de valor, hay enormes oportunidades para integrar la economía digital y las disciplinas digitales en toda la cadena de valor para ser, como os digo, más eficiente y más eficaz. En la innovación sabemos que hay tres palancas, tres palancas muy importantes, los procesos, la tecnología y los recursos humanos. Pues bien, los procesos y la tecnología, yo os diría que el gran reto que tenemos las empresas es que los procesos y la tecnología sean facilitadoras, sean palancas facilitadoras y no palancas que frenen la innovación. Y lamentablemente, muchas veces, nos obsesionamos con los procesos, nos obsesionamos con tecnologías que lo que hacen es que nos centremos más en los procesos y en la tecnología y no nos permiten innovar y no nos permiten centrarnos en el cliente. Y en cambio, la tercera palanca, los recursos humanos, es crítica, es el talento. De hecho, curiosamente, en un entorno crecientemente digital, las personas son y serán crecientemente importantes. Es absolutamente crítico, creo que todos lo sabemos y lo asumimos, pero de verdad, el denominador común de empresas de éxito es cuando preguntan a los CEOs o a los fundadores de cuál es el éxito de sus compañías en el entorno digital, siempre empiezan por la palabra talento, es por el talento que tienen. Por lo tanto, hasta el punto que hay compañías que como parte que se convierten y los responsables de las compañías, cada vez nos tenemos que convertir más en líderes de líderes, el cómo gestionar líderes. Y esto de verdad no es fácil. De hecho, hay compañías que como parte del briefing a los headhunters, por ejemplo, solo buscan gente excelente, buscan personas excelentes, personas que podrían ser CEOs a corto plazo y si no, no los contratan. De hecho, también hay otras compañías que durante el proceso de selección les tientan a las personas que están aplicando, les tientan con 2.000 dólares para que dejen el proceso de selección y es una forma de demostrar si están suficiente motivados o no. Y por otra parte, también estamos viendo cómo las empresas están aprendiendo a cómo gestionar marcas personales y por tanto líderes, marcas personales que son más potentes y son más fuertes incluso que las propias marcas. Esto también es otro reto, es otro reto que no es necesariamente fácil asumible por la dirección de algunas empresas. Por supuesto, en este entorno necesitamos estructuras y procesos mucho más flexibles, mucho más horizontales, mucho más diversos, mucho más transparentes y mucho más eficientes. Esto de verdad afecta evidentemente a la cultura de una compañía, pero es evidentemente crítico, necesario que nuestras estructuras, nuestra organización sea muchísimo más flexible, sea mucho más rápida en la toma de decisiones y por tanto mucho menos jerarquizada. Tiene que ser mucho más diversa, pero diversa en el amplísimo sentido la palabra, en el punto de vista cultural, de motivaciones, de intereses, hacerla mucho más rica la compañía, mucho más transparente, como comentaba yo anteriormente, y mucho más eficientes. De hecho, hay compañías como, os invito a visitar la web de Valve, Valve con V, las dos Vs. Muchos de vosotros sabéis que Valve es una multinacional que desarrolla, que desarrolla videojuegos online y que envuelve, bueno, empiezo por decir que el primer no jefe que hay es el jefe. No hay jerarquía, no hay cargos, no hay un sitio fijo de trabajar, el manual de recursos humanos es transparente, está publicado en la web y sin embargo, todo esto que suena, todo esto que suena muy bien, sin embargo, hay que reconocer que no todos estamos preparados, incluso como posibles emperados, preparados para estos contextos. Pero está claro que un término que viene de biología de los años 50, que es Sting Merchant, que viene de un poco de cómo funcionan las hormigas y los sistemas de las hormigas, esto lo están aplicando compañías en entornos digitales con un éxito tremendo. Y por eso os digo, intentad mirar Valve, que es un buen ejemplo llevado evidentemente al extremo, pero que te hace pensar y reflexionar de cómo tienen que ser estas nuevas estructuras. En este contexto, las empresas cada vez necesitan más emprendedores, inter-emprendedores, personas que emprendan, personas que tengan su propia autonomía, que tengan su propia área, digamos, de desarrollo, que emprendan dentro de una misma compañía y para eso, evidentemente, no solo las compañías de tan emprendedores, sino que también es cierto que los propios directivos, los propios máximos responsables de las compañías tienen que crear áreas que faciliten el desarrollo de este perfil de emprendedores. Lamentablemente, todos conocemos personas emprendedoras que se incorporan a una compañía y al cabo de unos pocos años dejan de ser emprendedores. ¿Por qué? Bueno, pues los procesos, los sistemas, la cultura de esa compañía ha hecho que poco a poco se vaya apagando esa llama emprendedora que tenga. Pues evidentemente, tenemos que hacer todo lo contrario. Por otra parte, el talento se trabaja, se trabaja y de hecho, en un entorno absolutamente tan cambiante, donde la experiencia de verdad ya no vale, porque una persona que ha estado haciendo 40 años, pero claro, tiene 40 años de experiencia, pero haciendo lo mismo, quiere decir que de verdad no tiene experiencia, tiene experiencia de un año. Ahora, donde todo el entorno está cambiado tan rápidamente, estamos obligados, de verdad, están informados y formados continuamente. Pero como bien sabéis, la información y muy especialmente el conocimiento se inspira, pero también hay que transpirarlo. No es cuestión de inspirarlo simplemente y recibir información, sino que esta información hay que transpirarla, hay que trabajarla, hay que convertirla en conocimiento aplicado y para eso, más que nunca, de verdad es importante apoyarse en personal trainers, en gente que nos ayuden a transpirar y a convertir esta información en conocimiento aplicado a las empresas y para eso, entornos como escuelas de negocios o cualquier otro medio que nos ayude a desarrollar este conocimiento es claramente importante. También este entorno digital, la dimensión de la empresa es cada vez menos relevante. Si os hablara de una empresa que tiene 50 empleados, pues seguramente estaríamos pensando en una microempresa, incluso, ni siquiera pequeña empresa. Si os dijera que esta empresa tiene 450 millones de usuarios, como que el tema cambia y si os dijera que esta compañía está valorada porque hay una compañía que la ha comparado por 19.000 millones de dólares, bueno, pues estaríamos hablando de WhatsApp. Por lo tanto, como veis, el tamaño, la dimensión ya no es tan relevante. Por lo tanto, para mí, aquel mensaje es que tenemos que ser mucho más humildes como compañías, aunque seamos grandes, aunque nos consideremos grandes, tenemos que ser humildes, entre otras cosas, porque cada vez la sociedad somos más fans de los David que de los Goliath. Cada vez estamos más al lado del pequeño, miramos de reojo a compañías que a lo mejor nos parecen demasiado grandes o con tonos demasiado soberbios, quizá. Es por eso, porque lo que, por ejemplo, el efecto que tuvo la compra de WhatsApp por parte de Facebook, fijaros, la cantidad de miles y de millones de personas que nos fuimos a Telegram, pero simplemente como una reacción de decir, qué pena que WhatsApp haya sido comprado por un grande como Facebook. De la misma manera, miramos un poquitín de reojo a los Google y compañía y no por nada, pero sí, porque son grandes y por eso yo recomiendo de verdad ser humildes y no ser demasiado soberbios. Y también por otra razón muy importante, porque de verdad aprendemos más de los pequeños que de los grandes. Y por eso también es importante las compañías crecer, madurar, pero seguir teniendo alma de startup. Esto para mí es fundamental y es uno de los grandes retos que tenemos como compañías. Mantener este alma de curiosidad, de trabajar en equipo, de ser intraemprendedores, de ir a por todas, ese alma de continuamente estar innovando, aunque nos hagamos grandes, aunque nos hagamos maduros, tenemos que mantener ese alma de startup. También el entorno digital es fundamental como siempre el cliente. Nunca más ha sido importante, nunca ha sido tan importante el cliente. El cliente es el centro de atención, el cliente de verdad es el rey más que nunca en un entorno digital y por tanto tienes que pensar en el cliente. Hay veces que nos obsesionamos demasiado pensando en la competencia. Si miras mucho a la competencia darás muy buena respuesta a la competencia, pero de verdad si queremos dar respuesta al cliente tenemos que mirar mucho más al cliente y es compatible las dos cosas, pero sí que tenemos que mirar al cliente para dar respuesta al cliente fundamentalmente. Es por eso por lo que es tan importante disciplinas como crowdsourcing, como cool hunting, como atención al cliente, como big data. ¿Por qué? Porque nos interesa escuchar y hablar y relacionarnos con el cliente. Pero claro, si de verdad queremos innovar en el profundo sentido de la palabra no es suficiente escuchar al cliente. Ya lo decía Steve Jobs que escuchar al cliente estaba bien para dar respuesta al cliente, para innovar de una manera más o menos gradual, pero si queremos hacer adelantos sin precedentes, es decir, si queremos hacer innovación disruptiva de verdad, no es suficiente escuchar al cliente. Tenemos que escuchar, entender y analizar el entorno del cliente. Cada vez más nos tenemos que convertir en interpretadores de la realidad. Interpretar realidades, conectar diferentes realidades y algo que para mí también es importante, curiosamente, en un entorno digital, cada vez tenemos que mezclar más disciplinas que tienen que ver con las humanidades con disciplinas que tienen que ver con la tecnología. Es la forma de innovar de una manera disruptiva y de sorprender al cliente, porque el cliente también necesita evidentemente que le sorprendamos. Para eso somos sus marcas y por eso confían en nosotros. En un entorno digital, curiosamente, estamos en la era de las emociones y de las experiencias. Hemos pasado de la era de la mano de obra a la más que se llamaba así, a la era del talento, del conocimiento, a la era de las emociones. Por eso, ahora es tan importante la inteligencia emocional, inteligencia emocional con nuestros empleados, inteligencia emocional con nuestros clientes, inteligencia emocional con los medios, con los medios de comunicación y también es importantísimo la experiencia. El cliente no compra ni consume productos, lo que compra y consume son experiencias. Por lo tanto, ahora en este entorno, si no creas experiencias, simplemente no vendes. Y terminando, pues de verdad, para mí estamos en el fin del comienzo. Esto, lo único que ha hecho es, yo me siento un poco como si estuviéramos calentando, como si estuviéramos en el banquillo un poco calentándonos para ponernos un poco a tono, pero de verdad todavía no hemos salido al campo. Estamos viviendo, gracias a Dios yo creo, estamos viviendo un auténtico renacimiento con la diferencia, y además estamos, nosotros estamos siendo protagonistas de este renacimiento con la diferencia de que el renacimiento duró dos siglos y esto está durando poquitos años y va todo muchísimo más deprisa, pero tenemos por delante digamos un campo absolutamente apasionante. Yo cada vez que veo cosas y escucho cosas y estamos viendo cosas que tienen que ver con internet de las cosas, con la robótica, con cosas que ya existen, pero que ahora la estamos aplicando al consumo, la robótica aplicada al consumo, la neurociencia, todo lo que es la medición de las emociones y de los sentimientos, la mecánica cuántica, que esto evidentemente la mecánica cuántica va a revolucionar absolutamente toda la realidad que nosotros estamos viviendo ahora, pues simple y llanamente somos unos absolutos afortunados de estar donde estamos y esto lo que se nos abre es unos enormes oportunidades y también es cierto que unos enormes retos y tenemos que simplemente adaptarnos a este nuevo entorno y cogerlo con toda la ilusión y con todo el empeño. Y por terminar, pues termino con una frase del gran Mario Andretti que decía que si crees que lo tienes todo controlado es que no vas lo suficientemente deprisa. Pues de verdad yo soy un firme creyente de eso, por eso os animo a innovar, a testar, a medir, a aprender, a ser curiosos y de verdad pues a comerse a bocados pues este apasionante entorno que tenemos. Pues señores, por mi parte, nada más, muchísimas gracias, un placer. Aplausos